Ya lo sabes bien Sabes bien que ya no puedes volver a mí Porque mis brazos no se abrirán para cerrarse de nuevo en ti Sabes bien que ya mi boca no anida en ti Porque otra boca que sabe a miel me da sus besos y sus sentidos Pobre de ti si creíste que siempre pudieras tenerme a tus pies Pobre de ti si pensaste que cuando quisieras podrías volver Ya lo ves De aquel amor nada queda en mí Le he dado paso a un nuevo querer Vive tu vida y que seas feliz Pobre de ti si creíste que siempre pudieras tenerme a tus pies Pobre de ti si pensaste que cuando quisieras podrías volver Ya lo ves De aquel amor nada queda en mí Le he dado paso a un nuevo querer Vive tu vida y que seas feliz Ya lo sabes bien Ya lo sabes bien Gracias por ver el video